Básame Básame Y ha des tiempo Sin piedad Y en silencio Bésame Frena el tiempo Haz crecer Lo que siento Bésame Como si el mundo se acabara después Bésame Y beso a beso Pon el cielo al revés Bésame Sin razón Porque quiere el corazón Bésame 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 Y muero lento Bésame Bésame Sin motivos Bésame 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 Como si el mundo se acabara después Bésame Bésame Y beso a beso por encima Bésame Si el mundo se acabara después Si el mundo se acabara después Si el mundo se acabara después Bésame Sin compasión Quédate en mí Sin condición Dime Dime Tan solo un motivo Y me quedó Y me quedó Me quedó yo Y me quedo yo Y me quedo yo